¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón Mi fiesta también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe Quiero dejaría... Y, 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 Víctor Hugo Sommar En música rompica sin duda, número uno en toda la república A vida Plásticos Sin competencia que quede bien claro Solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Y nos borra del mapa El que tú no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Víctor Hugo Sommar La cumbia va Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar El que tú ya no te se me mete en la sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascándome el corazón Porque es tan cruel el amor Y quiere dudar Víctor Hugo Sommar Sin competencia Sin competencia Sin competencia Las dos Cuando me pongo a pensar En mi pasado Y empiezo a conversar Víctor Hugo Sommar Con mis recuerdos De mi infancia Que nostalgia Recordar De mis primeros días de escuela Y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primera despedida Mi primer adiós Víctor Hugo Sommar Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primera mate Mi primer contraste Mi primera herida En el corazón Radio Show 97.5 Mezcla directa Víctor Hugo Sommar No es cualquier cosa Esta es en Radio Show Radio Show Levanta tu voz Este año Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré De un lindo amor Que no hacer Si ya no estás Cerca de mí Mi corazón Siempre te ha de recordar Me enamoré De un imposible Como jamás Fue para mí Yo solo sé Que fui feliz Mientras vivía Pensando en ti Que lindo fue Soñar así Con alguien Que me hizo sufrir Tú tienes la culpa Que sea así Que juegue con todas Sin ser feliz Tú tienes la culpa Por no sentir Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo así Tú tienes la culpa Que sea así Que juegue con todas Sin ser feliz Tú tienes la culpa Por no sentir Que te amo Que te amo Que te amo así Víctor Hugo Sommar Radio Show Víctor Hugo Sommar Si vieras que triste estoy Cuéntanos tan que invade Mi pensamiento Mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Estoy muriendo Mezcla directa Si vieras cuánto te extraño Mi amor Víctor Hugo Sommar Clásicos Sin ti no sé qué hacer Y estoy por enloquecer Por estar solo Cuando tú Cuando tú volverás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Vuelve Vuelve Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí Esperándote Vuelve No sabes cuánto te extraño Mi amor Vuelve Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve 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 Mira que estoy aquí Esperándote No sabes cuánto te extraño Mi amor Víctor Hugo Sommar Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Bueno, aquí está la música de los Grey Estamos disfrutando lo mejor aquí Los clásicos tropicales En esta noche sensacional del viernes Inicio del fin de semana Estamos pensando ya Versión Wicked con alegría, con ritmo Que te damos con los clásicos tropicales Porque vos me diste Los que querías escuchar Ya lo tenés en tu programa Show de Show Estamos en vivo a través de la 97.5 Radio Show Estamos conectadísima otra vez Bien a través del Facebook Live Radio Show Show de Show Bueno, con Show de Show juntamente Se sumaron Show de Show Con la cumbiamba Y que este amigo de todos ustedes Víctor Udo Soman Cantidad de amigos Que tenemos aquí en la República del Paraguay Y el mundo también Así que reportate En qué punto del planeta estás Bueno, así que reportate A través del Facebook A través del mensaje del WhatsApp 0971-229-409 Estamos en vivo a través del Ester 97.5 Y a través del Facebook Live A través del Internet Te imaginé ¿Te acordás? Aquí están Los Grey Clásicos De clásicos A través del Internet ¿Qué es Apple El Gracias. 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 Oye mamá, hoy me ves aquí sufriendo y unas lágrimas cayendo. Cuando vi que se alejaba, no, no me pude aguantar. Bien concurso, bien concurso mamá. Oye mamá, le demuestro que la quiero, dejando que emprenda el vuelo, yo me quedo en soledad. Oye mamá, si mis labios prometieron, debí preguntar primero, mis ojos están llorando, porque de acuerdo no está. Otra vez la misma historia, no es el primero que llora, alguien lo hizo tiempo atrás. Alguien llorará mañana, tú le lloras porque le amas, yo lo hice tiempo atrás. Hay promesas que se quiebran, y la tuya es una de ellas, y es que le amas de verdad. Pero qué temón, ¿eh? Los rehenes clásicos de clásicos, señoras y señores, porque vos querías escuchar, querías escuchar, por eso estamos tirando en el aire. Mi H, Valentín Le Dizamón, el popular Nohito, ya está conectado, dice sí también, a show de show, Nohito. Vemos también a Edgar Barrios, Nilsa Contreras en Arroyo y Etero, Rubén Cheto Ferreira también, Alfredo Valdez Catupirín. Bueno, saludos, saludos a toda esta maravillosa gente que está en sintonía aquí en Paraguay, y en el mundo también, a los compatriotas que están ahí en la República Argentina, por España, por Uruguay, Bolivia, Brasil, les enviamos un súper saludo desde Paraguay, ¿eh? Estamos en vivo a través del Facebook, Víctor Hugo Showman, ¡vamos! ¿Se ven los rehenes? Sí, señor, ¿eh? Marcamos el tiempo, 52 minutitos de las 20 ya, ¿eh? Así es que seguimos avanzando la noche del viernes, ¿eh? La noche es el pañale todavía. ¡Se un rehenes! ¿Eh? Alguien así. Bueno. Ok, ok, ok. ¡Se un rehenes! ¡El amor! Todo prendido en el amor, ¿eh? Los rehenes del amor, ¿eh? Qué linda música para los enamorados, de repente, ¿eh? Para estar bien juntitos y escuchar esta clase, este tipo de música, vamos a decir, ¿eh? Así es que subí el volumen, ya llega Hugo de Alía Showman también, muy cerca por acá. ¿Ya cenaste ya, Huguito? Y esa empanada por ahí debajo, Huguito. Es bien picante ahí, ¿eh? Porque hace frío, pues, hay que cenar empanadita bien, bien calencito. ¡Picante, ¿eh? Así que está bien, ¿eh? Hoy es 24 de mayo, día de María Auxiliadora, ¿eh? La patrona ahí en Arroyos y Eteros, ahí en Cabo Silva, están parregando los amigos, ¿eh? Ahí en Patrona del Club Cabo Silva, ¿eh? Arroyos y Eteros, ahí en Manduvina. Así es que le enviamos un saludo grande. Aquí está Superlamas. Así es que subí el volumen, le va el supersonido. Bueno, levanta tu voz en el aire, está en Radio Show Paraguay. Vamos, Superlamas. Mezcla directa. Vector Hugo Showman. ¿Qué cosa? Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa, que nunca se pone gusta, parece una moñequita, cuando baila es muy bonita, cuando baila es muy bonita. Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta, ella baila en la placeta, en los parques y banquetas, nunca pierde la chaveta, nunca pierde la chaveta. Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita, cuando saca la lejita y su baile sufre grita y no se cansa de bailar. Vector Hugo Showman. No se cansa de bailar. Vector Hugo Showman. Baila suavecito pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira cómo baila la pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Mira cómo goza tu chaca. ¿Qué te están mirando ya? Queremos que todos nos bailen la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Baila suavecito pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira cómo baila la pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa. ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira cómo goza mi chaca. ¿Qué te están mirando ya? ¿Qué sonero? ¿Qué sonero? Rico, rico. Mezcla directa. Vector Hugo Showman. Búsqueda cosa. Vector Hugo Showman. Vamos a intentar cómo hay que bailar, cómo hay que gozar y disfrutar. Dale con tu ponchi, a la ponchi de él. A la ponchi de ella dale tú también. Dale con tu ponchi, a la ponchi de él. A la ponchi de ella dale tú también. Con la ponchi tú y con la ponchi yo. Con la pompi tú y con la pompi yo Vamos a juntar la pompi yo Un brindito tú, un brindito yo Tú me das a mí, pero te doy yo Con la pompi tú y con la pompi yo Vamos a juntar la pompi tú y con la pompi yo Vamos a juntar la pompi de los dos Radio Fox 97.5 Y Víctor Hugo Tomás En Rusia Tropical Sin duda Número 1 Dólar Las cosas Vamos a empezar ¿Cómo hay que bailar? ¿Cómo hay que bailar? ¿Cómo hay que bailar? Vamos a empezar ¿Cómo hay que bailar? ¿Cómo hay que gozar? ¿Cómo hay que bailar? Dale con tu pompis A la pompidel Y a la pompidella Dale tú también Dale con tu pompis A la pompidel Y a la pompidella Dale tú también Con la pompito Y con la pompillo Vamos a juntar A la pompidel Con la pompidella Con la pompidella Vamos a juntar A la pompidel Bueno, la pompidel Vamos a jugar La pompidella Superlamas Sonido impresionante de repente para bailar y escuchar buena música así, elevando el sonido vamos, subí, subí, más bueno, saluda a Paulito Mendoza también está por Villeta hacia Villeta y a ver está por ahí nuestro amigo Pablo Mendoza, así que súper saludo para él bueno, si es que estamos bien, estamos bien, estamos en vivo y en directo haciendo Radio Show La Cumbiamba con show de show, lo máximo vamos esto es esto es Superlamas otro saludo también Víctor, estamos en Concepción a Paul, escuchándote a través del internet buenos saludos para ustedes también otro súper saludo de España Málaga, Madrid Santa Cruz de la Sierra en Bolivia también están en Sintonía en Buenos Aires, en Cosa de Catar saludos a la gente de Constitución también República Argentina que tenemos candidatos oyentes por ahí también así que súper, súper, súper saludos Barraca Argentina y toda la República de Paraguay aquí en Villeta también tenemos candidatos amigos amigas también que están emitiendo la radio estábola vamos KQB KQB como están embocada saludos limpio limpio Villahalles Pepe Mancito Patecoba pero a veces se necesita la competencia ¿saben por qué? para que usted sienta la diferencia aquí está Radio Express 97.5 Macubamba y en la monedita consentida también lo pedís y lo tenéis y lo escuchad aquí en la 97.5 Radio Show Paraguay Super Express Es tu vida morenita eres mi amor eres tú la vida mía fuente de mi inspiración desde el día en que llegaste el cielo se iluminó te adueñaste de mis sueños morenita eres un sol desde que estás a mi lado mi vida todo cambió pues con tus besos de niña me haces perder la razón desde que estás a mi lado mi vida todo cambió pues con tus besos de niña me haces perder la razón quiero agradecerle a Dios el regalo que me dio porque estaba por marcharme pero ella no me dejó Radio Show quiero agradecerle a Dios el regalo que me dio porque estaba por marcharme y la fuente se rompió Anilba y contuce Vintor in the Internet Vintor in the lombage Vintor in the lombage Vintor in the lombage Gracias. 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 Dolce mujer, que antes te conquistaré, te conquistaré con una mirada, y que después te regalaré, te regalaré una flor robada. Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol, serás mi enamorada, me lo dice el corazón. Mezcla directa. Víctor Hugo Showman. Si te atreves a probar, no te arrepentirás, mi sentimiento es puro de verdad. Ven, la luna brillará, y un gricho cantará, ya lo verás, ya lo verás. Víctor Hugo Showman. Con cariño. Víctor Hugo Showman. En la luna. Víctor Hugo Showman. ¡América! Radio Show. Noventa y siete cinco. En la luna. Radio Show. Noventa y siete cinco. Radio Showyim. Solo un íntimo. Quiero que te vayas muy lejos. Están llorando en la soledad. Hasta que llegue el momento, me pedirán por qué sufres tanto, y yo diré, se fue la que tanto amé, sin saber de mi amor por ella. Radio Show, sucede bien claro, y gorduros humanos, con herencia, sin competencia, sin competencia. Recuerdo aquel día cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte, Siento las noches al día sin tu querer, vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelta en el agua, yo siempre te esperé, como se espera el amanecer. Bueno, la canción de América, pobre, es, a ver, a ver, vivo soñando, encima de la canción, vivo soñando, alguno llama, anda, eh, huele a mariposa, pero en versión de América Pop original, esta canción se llama, vivo soñando. Bueno, cada momento sufro tu recuerdo. Vuelta en mi lado, yo siempre te esperé, como se espere el amanecer. Bueno, vuelve a mi lado, que yo siempre estoy aquí, vamos, eh, a ver, a ver un poquitito, vamos. América Pop, hay un grupo boliviano, saludos a la gente, es Veracruz, eh, eh, en sintonía de Radio Show Paraguay a través del Facebook Live. Benjamín Cano, saludos, eh, bueno, en ver a todo el mundo que están contentadísimos. Víctor Hugo Showman, no es cualquier cosa. Y esto es para ti, mi amor. De Agua Nueva, Tropical. Agua Nueva Tropical es un otro grupazo del grupo de Bolivia. Yo siempre te voy a querer, se llama la canción, eh. Plásicos Tropicales, ¿lo escuchás? Aquí en Radio Show, la cumbia va. Eleva el sonido, no veinte y siete, cinco. Cuando existe un amor como el nuestro, la distancia no puede borrar. Esos bellos momentos vividos, que por siempre hemos de recordar. Muchas lágrimas he derramado, pues no puedo olvidarte, mi amor. Desespero mirando tu nombre, junto al mío, en un corazón. Quiero tenerte a mi lado, besando tus labios y poderte amar. Me duele que estés tan lejos y solo tu foto puedo contemplar. Tal vez tú nunca regreses, tal vez no te vuelva a ver. Pero te juro mi vida, siempre te voy a querer. Víctor Víctor Hugo Soma. Víctor Víctor Hugo Soma. Con cariño. Aquí está Superlamas, eh. ¿Cómo lo hiciste tú para olvidarme tan rápido? Mirarte mi mundo, hija mía. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú para olvidarme? ¡Cherón! ¡Cherón! Estoy cayendo en mi indicio. ¡Víctor Víctor Hugo Soma. Fundo, como mi cor. Estoy cayendo en lo peor sin tu cariño. ¡Víctor Hugo Soma. La cumpleaña. ¿Cómo lo hiciste tú para olvidarme? La cumpleaña. ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya. Me canso de tanto pensar. Me canso de tanto chorar. Quisiera saber tan siquiera si aún quedamos. Anilba y conduce. Mezcla directa. Víctor Hugo Soma. No es cualquier cosa. Aquí están los plebeyos. Amor, amor. Se llama la canción de los plebeyos de México. Amor, amor, cuando te extraño amor, 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 cuando te extraño amor, el grande amor que siento por ti. Te juro mi vida sin ti no sé vivir, amor, cuando te extraño amor, amor. Amor, amor, cuando te extraño amor, mi amor, amor, amor. Noventa y siete cinco Quieres saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz Se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que lo sepa yo No tu pensamiento Anima y conduce Déjame saber No quiero estar con estado de mis adentros Quiero que ya me digas tu secreto Noventa y siete cinco Bueno, rotando los éxitos, señores y señores Con los clásicos tropicales Grupo Flash El amor Como un amor como el mío Así se lleva la canción Un amor como el mío Un amor como el mío No te encontrarás De veras Nadie te querrá tanto como yo Verás Anima y conduce Cuando estás sentida Abrace tu cuerpo Buscarte tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás El grupo Flash Bueno, saludos a Blas Antonio Roa A Pedro Alcaraz Grande Pedrito Grande no hay Hay solamente uno Como Pedrito Alcaraz Un amor como el mío Nunca encontrarás Ay, no me gusta No me llames olvido Porque volverás Ay, no me gusta Si por una palabra Tomas tu maleta Te vayas de casa En tu bicicleta Cuando enojo Al ojo Cuando encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Víctor Urshona Ándale, ándale En su traducción Man, man, man Traducción Te vanta tu voz Me tengo acostado Me veo durmiendo Siento un gran pesar Por lo que estoy viendo Quiero despertar Pero yo no puedo Quiero despertar De este amargo sueño Ándale, ándale Quiero despertar Ándale, ándale Y ya no aguanto más Ándale, ándale Quédame cantido Ándale, ándale Aunque sea un ratido Víctor Hugo Schumann Víctor Hugo Schumann Sin competencia Sin competencia Sin competencia Relax, la cum, la cum, la cum, la cum, la cum, la cum, la cum Víctor Hugo Schumann Me siento borracho Me siento borracho Me siento contado Será que en mi consciente Yo estoy acarantado Quiero despertar Pero yo no puedo Quiero despertar De este amargo sueño Ándale, ándale Quiero despertar Ándale, ándale Que ya no aguanto más Ándale, ándale Quédame cantido Ándale, ándale Ándale Quédese un ratito Víctor Hugo Schumann Con competencia Que fue el tiempo Víctor Hugo Schumann In the mix Víctor Hugo Schumann Debo de aceptar Que todo fue un martillo Por no estar contigo Son Tonto Tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Si hoy quedas camino hacia el altar No puedo ya nada relegar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda Fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 Y llorar Al verte el sal Con flores de azar Y me pongo a llorar 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 Y llorar Al verte el sal Con flores de azar Y me pongo a llorar Anima y conduce La cumpiomba Esa morenita de mirada coqueta No sé por qué me tiene tan ilusionado Espera por sus ojos Por su boca chiquita Hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca Tiemblo de emoción Ya parece que la estoy acariciando Y la veo de lejos Pienso en abrazarla Cuando se me acerca Nunca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Bueno, los pernales Bueno, muchacha coqueta Bueno, los amigos del grupo Los pernales de México Bueno Qué linda música Brina noche también Un flequete No tanto el audito Pero pega Pega, me está diciendo Pega un viernes Estar ahí en la casita Y escuchando radio show Bueno, saludamos a los amigos también Que están en sintonía En Valle Mi ¿Dónde están en sintonía? En Valle Mi Hacia el norte del país Así que saludos Súper saludos Puerto Mortiño Brasil Carmelo Peralta Saludos también A la gente de Puerto Pinaco También Qué bueno Saludos A ver Puerto Casado Tantas amigas Y amigos Que tenemos por ahí también Hacia Hacia el Chaco Paraguay Así que Súper saludos Apretos de manos Y abrazos Polianísimos Para ustedes Compatriotas Desde la República del Paraguay Radio Show Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Dicto Hugo Showman Bueno, aquí está Tropical Florida ¿Eh? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Qué bueno este clásico ¿Quién diría? 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 ¿Aquí diría? Parece que el amor no entiende de plumalia Tú vas al loco, yo prefiero borrar cancilla Y hace rato y tú prefieres loco mía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que son años Porque ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Sin competencia, sin competencia ¿Cómo no voy a recordarte mi amor si eres dueña de mis pensamientos? ¿Cómo no voy a extrañar tu calor si he querido dormir y no puedo? Te espero en las mañanas como un rayo de sol Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que regreses a mi vida otra vez Donde todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Vivir sin verte Vente en los ruejos ¡Gracias! 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 Showman, no es cualquier cosa. Te olvido escuches mi lamento, con mi alma herida te lo suplico. No solo vengo a despedirme para decirte que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo de entrega.